Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa tu nombre A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver con su delicadeza, la mano de la cintura, y ante la cabeza A mí me gusta ver con su delicadeza, la mano de la cintura, y ante la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, tiene que ser trato Ella se roba yo, baila con su estilo, como un figurino Por eso es que yo digo que esas negras miren el swing A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención, tiene que ser trato Ella se roba yo, baila con su estilo, como un figurino Por eso es que yo digo que esas negras miren el swing Y tiene el swing, y baila, swing, y goza, swing, que lindo, swing, 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 swing Y tiene, y baila, swing, que lindo, swing, y goza, swing, 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 swing Y tiene, y baila, y goza, con mucho Y tiene, y baila Y vienes, y bailas, y yo nacen, que lindo soy Y vienes, y bailas, y yo nacen, con mucho Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Ahora, moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la derecha, a la derecha Swing, swing, swing ¡Vamos! 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 ¡Vamos!